Como parte de su gira de trabajo en Alemania, el gobernador del estado Rafael Moreno Valle planteó a la aerolínea alemana Lufthansa el proyecto para establecer el vuelo Puebla-Alemania, para el cual solicitó el respaldo de las empresas automotrices Volkswagen y Audi. Estaban todos los principales proveedores del sector automotriz de Alemania ahí, pues estuvimos presentando lo mucho que Puebla tiene que ofrecer para la inversión, estuvimos mostrando los avances del proyecto de Audi, creo que esto nos ha generado una buena imagen, particularmente en Alemania, el hecho de que se haya podido cumplir con este nuevo polo de desarrollo industrial, que se hayan logrado las obras que se ofrecieron en su momento, como la carretera, el hospital, la estación de policía y de bomberos, las obras de drenaje. Después estuvimos promoviendo un nuevo vuelo, creo que fue fundamental desde la reunión con Lufthansa, de plantear un vuelo de Puebla a Frankfurt directo, y yo sé que es algo complejo, sin embargo, pues igual se veía muy complejo el Puebla-Panamá, y empieza el 4 de agosto, yo sé que es difícil, yo mandé a hacer un estudio con la misma empresa que nos hizo el estudio para el Puebla-Panamá, les entregué el estudio a Lufthansa y les estoy pidiendo el apoyo a Audi Volkswagen, porque hay muchos trabajadores de Audi Volkswagen que semanalmente están viniendo a Puebla, y que para ellos el que hubiera un vuelo directo sería muy interesante, y además les estuve planteando el gran porcentaje de mexicanos que viven cerca de Puebla, en estados como Veracruz, que tienen que pasar por Puebla para ir al Distrito Federal, que el aeropuerto de México está congestionado, que el aeropuerto de Puebla tiene todavía posibilidades de recibir aviones de cualquier tipo, entonces es otro de los planteamientos que estamos haciendo. Dijo que tras esta gira hay buenas perspectivas de mayores inversiones alemanas, de empresas que darán servicio a las dos automotrices. Ha habido una gran inversión para concretar un nuevo polo de desarrollo y eso muestra la seriedad y la confiabilidad del gobierno, creo que hay muy buenas perspectivas de que siga llegando inversión alemana a Puebla, concretamente el parque Finze se presentó como una opción, el parque Justin Sequence que está junto a la empresa Audi como otra alternativa, y por supuesto en algunos casos estamos observando que se van a seguir instalando empresas que den servicio a Volkswagen y Audi, que pueden instalarse en la zona de Huejuzingo, de Abuzo o de San Martín, Texmelucan, pero sí hubo un gran interés de las empresas. Después estuvimos en una reunión con empresarios italianos, ya hay algunas inversiones italianas como Lutini Targa aquí en Puebla, pero queremos que lleguen más inversiones principalmente vinculadas al sector automotriz. Además dijo que Puebla al ser el estado más alemán del país, se tiene que preparar para la celebración en 2016 del año dual México-Alemania. Así mismo hicimos una reunión de trabajo con el alcalde de Wolfsburg, que como ustedes saben es la casa matriz de Volkswagen, está ubicada en ese municipio. Recuerden que el 2016 va a ser el año dual de México con Alemania, entonces Puebla siendo el estado más alemán del país, pues tendrá que participar de manera activa, lo estuvimos platicando con Patricia Espinosa, lo estuvimos platicando con el alcalde de Wolfsburg. Ya son ciudades hermanas Puebla, capital de Wolfsburg, pero queremos darle contenido y sentido a esta relación. Te informas en Columna Noticias.